Gracias a la gente de Juegos de Automotores por estar siempre con nosotros en el Show de la Música. Además estoy con el amigo Mati, por supuesto Matías, bienvenido ahí a la gente de la Fuerza Joven Chaqueña. ¿Cómo es? La Juventud Chaqueña. Pero una fuerza espectacular. Bienvenido Matías, a vos y a toda la banda ahí que están tocando en vivo en esto que es el Show de la Música. Ahí podés hablar. Ahí está. Muchísimas gracias a usted por darnos la oportunidad de venir acá a su programa. La verdad que es muy lindo todo. Nos sentimos muy cómodos acá los chicos. Bueno, tenés Instagram, Facebook. Me pueden seguir a mí en Instagram, mati.guionbajo.monzón, en Facebook Matías Monzón y en YouTube nos pueden buscar por la Juventud Chaqueña. La Juventud Chaqueña. Y para contratarlos, ¿un número de celular o algo así? Las contrataciones son 3624-60-2019. 3-6-2-4. ¿60? 20-19. 20-19. Y ahí ya lo van a tener los chicos de la Juventud Chaqueña donde quieran tenerlos, en cada evento, donde quieran que ellos estén. ¿Sí? En cualquier parte del país, en cualquier lado. ¡Qué grande! Espectacular. Gracias por estar. Y bueno, a meterle para adelante. Y dentro de muy poquito los esperamos otra vez acá en el Show de la Música. ¿Les parece? Obvio. ¿Eh? ¡Qué grande! Ahí está, ¿eh? Bueno, ¿seguimos metiendo? ¿Sí? No, no, no se llama lo, ¿eh? ¿Está todo bien? Ah, bueno, qué grande. Bueno, ¿seguimos? ¿Eh? Tímido, tímido. Tímido, tímido. No, pero este nada. La facha tiene un morocho. Este me estuvieron diciendo ahí las chicas por ahí. ¿Qué facha tiene un morocho? Y este, y Matías, el de pelo largo. Ah, chachay. ¿Qué va a ser? Es así nomás. Bueno. ¡Siguen tocando en vivo los chicos de La Juventud Chaqueña! Muy bien. ¿Seguimos bailando en las casitas? La Juventud Chaqueña para todos ustedes. Estuve con otra queriendo olvidarte. Bueno. Vamos a bailar. Era tan hermosa, perfecta, buena amante, que no dudé ni un gusto con ella enredarme. Era obsesionante, fue su cuerpo sobre el mío, respirando el mismo aire, que no llenaba este vacío sin final. Te quise olvidar, tus besos borrar, estuve con otra y me quedó la soledad. Y yo la hice mía, ella me veía, que absurdo, que tonto pensar, que con otro cuerpo te voy a olvidar. Chiquitita. Para la gente corriente, un saludito oficial. Ahí vamos la banda. Para toda la gente corriente. Para el interior. Muy bien. Seguimos. Bairando en casita. Bairando en casita. Para toda la gente que nos está viendo ahí, también informarles. Neste 28, estaremos en Bani. El mes próximo también estaremos sonando en Coliseo Disco ahí. Para el amigo Luis Martínez, un saludo también. Vamos a hacer un temita propio ahora, lo sacamos hace unos meses, grabamos con solmesas. Dice más o menos así el temita. Vamos. Se luce el acordeonel. Soy un temita. Bairando, bailando, bailando. Bueno, bueno, bueno. Para Andrés Cabezas, un saludo también. Para Bel Fernández. Para la familia Monzón, un saludo. Sí. Para la familia Ofea, del barrio Querini. Sí. Bairando. A partir de ahora, le voy a poner punto final a esa racha. No es nada divertido ver como el dolor me agacha. Igual la devalora el ser buena persona. La perdida cuenta las que me abandonan. Hoy en día sé las cosas mal es bueno. Los que mejor amamos, cada vez ya somos menos. Por eso muere tanto detallista por amor. Y nace otro borracho bueno pa' sojar alcohol. Hoy en día ser infiel está de moda. Los buenos sentimientos, no más nadie los valora. No me hicieron las ganas de volver a enamorarme. No más estoy pensando cuando van a traicionarme. Hoy en día ser infiel está de moda. Hoy mueres de muchachos. Hoy mueres de muchachos. Y nace un borracho. Hoy mueres de muchachos. Hoy mueres de muchachos. Vamos bailando. Bueno. Hoy en día sé las cosas mal es bueno. Los que mejor amamos, cada vez ya somos menos. Por eso mueres de muchachos. Y nace otro borracho bueno pa' sojar alcohol. Hoy en día ser infiel está de moda. Los buenos sentimientos, no más nadie los valora. No me hicieron las ganas de volver a enamorarme. No más estoy pensando cuando van a traicionarme. Hoy mueres de muchachos. Y nace un borracho. ¿Cómo suena esa guitarra, mate? ¡Ay, bendito! ¡Bueno! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, gracias!